Llega a Miami el padre del joven que murió al rescatar a una mujer y a un niño en una playa de Virginia Key. Laura Molina estuvo en el aeropuerto internacional de Miami y fue testigo del emotivo encuentro con sus familiares. Félix Yolenis, un reencuentro agridulce fue el que vivieron los padres de Cristian Burgos, el joven héroe que murió ahogado tras salvar a una familia en una playa de Virginia Key. Hubiera que ver donde quedó mi niño porque él se lo fue como un héroe y les agradezco mucho a Diosito y a ustedes. Esas fueron las primeras palabras de Misael Burgos, quien finalmente logró llegar hasta Miami a darle el último adiós a su hijo, Cristian Burgos, el joven de 17 años que murió luego de salvar a una madre y a su hijo de perecer ahogados en Virginia Beach el pasado 30 de septiembre. No tengo más palabras porque usted sabe, no ver a su hijo que nos deja acá y ya no encontrarlo es triste, es algo duro, pero ¿y qué vamos a hacer? Tenemos que resignarlo o algo así. Misael Burgos fue deportado a Nicaragua, su país natal, el pasado mes de abril y aunque en sus planes estaba volver a suelo americano, nunca imaginó que sería para despedirse de su hijo. Este fue un proceso en conjunto con el senador Ruiz Scott y también con el alcalde Francis Suárez. Definitivamente solicitamos un aviso humanitario por todo lo que había pasado la familia de Cristian Burgos, nuestro héroe en la comunidad. Yo me sentí responsable porque esta tragedia sucedió en la ciudad de Miami, hacer todo lo posible para reunificar la familia. Aunque el proceso fue complicado, familiares y amigos del fallecido se sienten aliviados de haberse reencontrado y agradecen a las agencias gubernamentales por haber ayudado en el proceso. Me siento contenta porque él está aquí conmigo apoyándome, pero igual usted sabe que la tristeza es del alma y eso no es fácil. Mañana se celebrará una misa en honor a Cristian y el padre espera visitar el parque donde su hijo no tan solo murió, pero se convirtió en un héroe para la comunidad. Les informó Laura Molina. Continúen con más.